Mi comunidad de Fat Racers, estoy al interior del Kia K3 Vamos, aquí está la llavecita, vamos a encenderlo para ver cómo se ve con nuestro clúster digital y pantalla de entretenimiento prendida Vean qué coqueto, vean nomás qué coqueto Yo soy Franz, comencemos Kia K3 2025 ya está a la venta en México, al menos la versión sedán Agregando pequeños detalles como control de velocidad crucero desde la versión de entrada y quemacocos para las versiones más equipadas Ya que en versiones 2024 solamente lo incluían en la versión hatchback Kia K3 es uno de los subcompactos más amplios junto a Volkswagen Virtus y Honda City Midiendo 4.54 metros de largo en la versión sedán y 4.29 en la hatchback 1.76 metros de ancho y 1.49 metros de altura Con capacidad de cajola de 544 litros para la sedán y 390 en hatchback Bajo el cofre encontraremos dos motorizaciones, cuatro cilindros naturalmente aspirados El primero 1.6 litros de 121 caballos de fuerza y 111 libras-pie de torque El segundo únicamente para la versión GT Line de 2.0 litros que nos entrega 150 caballos y 141 libras-pie de torque Que podría darnos hasta 18 kilómetros por litro combinados con buenos hábitos de manejo en la versión 1.6 y 16 kilómetros por litro en la versión 2.0 Tendremos opción a caja manual o automática ambas de 6 velocidades Los precios para agosto del 2024 arrancan para la versión de entrada 322.400 pesos para la versión LX 347.400 en su versión manual y 361.400 en su versión automática 375.400 para la versión EX manual Y 389.400 para la versión automática 425.400 para la X-Pack Y 467.400 para la versión GT Line Encontramos rines de 15, 16 y 17 pulgadas dependiendo la versión Iluminación LED en faros y diurnas Info entretenimiento de 8 a 10.25 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico Closer digital Vestiduras en tel o piel entre otras amenidades más Para seguridad dependiendo la versión 6 bolsas de aire Control de estabilidad y tracción Ascente de luces altas en carretera Aviso de salida segura Cámara de reversa Con sensores delanteros y traseros Monitore de presión de llantas Anclajes Isofix Sistema de evasión de punto ciego Asistente de mantenimiento de carril Monitoreo de atención al conductor Asistente de mantenimiento de carril asistido Sistema de evasión de colisión de punto ciego Y asistente de evasión de colisión frontal Siendo uno de los vehículos subcompactos más equipados en su categoría Claro que dependiendo la versión Próximamente estaré mostrando por separado cada versión Los leo en los comentarios Yo fui Franz Pásenla excelente Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!